El interés es un fuerte aplauso para que la gente se quede usando. La palabra nos llanamos, por favor. Qué bueno, pues, muy agradecido de estar en esta mañana acá. Ya ha pasado unos cuantos años, pues, que empezamos a venir a esta casa. Y hemos sido siempre, que podemos estar en este lugar, bendecidos por este maravilloso ministerio. Y qué bueno ser rodeado de tanta gente linda, hermosa, maravillosa, gente de Dios que, pues, el Señor le usa de manera especial. Al igual que cada día más cargan una palabra fresca, pues, para los tiempos sobre nuestras vidas. Amén. Cuatro dicen adiós por eso. Me quiero bendecir mañana de manera especial a los líderes de la casa, a la pastora, a cada hombre, a cada mujer de Dios que esté medio nuestro. Y creo que Dios está aquí, bendiga Dios en la vida de la iglesia, a la pastora del cielo. Men, qué bueno poder estar con gente tan conocida en esta maravillosa mañana. Quiero que vayan conmigo rapidito a las palabras del Señor. Gloria al Señor. Quiero bendecir también a los hombres de Dios, pues, que los visitan esta mañana. Yo sé que Dios ha estado orando de manera especial en este lugar. Y qué bueno que ya Dios ha ido trayendo salvación. El reino trae salvación, trae liberación, trae sanidad, trae cambios. Amén. Es importante que llegamos a eso. Si estamos hablando del reino, es porque el reino está haciendo su obra. Amén. Así es. Y así agradecemos al Señor. Qué bueno es Dios. Aleluya. Amén. Vamos a todos al libro de Mateo, Mateo capítulo 4, verso 12, Mateo 4, verso 12, a todos ahí, por ver el Señor. Aleluya. Salud. Qué bueno. Aleluya. Qué bueno. Yo sé que Dios ha estado haciendo cosas bonitas acá. Mateo 4, verso 12, 4, verso 12, vaya todo y conmigo lo que hable el Señor. Mateo 4, verso 12, ¿ya lo tiene? Amén. Vamos todos a ver a la par, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, no lo suba mucho, por favor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando Nazaret fue, ¿a dónde? Y habitó en Capernaum, ciudad marítima. ¿En dónde? En la región de Sabulot y de Nestalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, de tierra de Sabulot y de tierra de Nestalí, caminó del mar al otro lado del Jordán, de Galilea, a los gentiles. Y el pueblo que habitaba y tenía una vio gran luz. Y el que habitaba en región de sombra de muerte, luz resplandecía sobre ellos. Desde entonces comenzó Jesús a platicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre, gracias por tu palabra. El reino se establece según su orden, gloria del Señor. Señor, qué bueno poder estar aquí, gloria de Dios. Qué bueno es Dios. Antes de nosotros entrar a la cita bíblica que hemos tomado, la cual pues encontramos en el libro de Mateo, capítulo 4, a la altura del versículo 12. Me gustaría hablar un poco del concepto que nosotros conocemos como reino. Yo sé que todo el que está aquí ha oído, ha escuchado hablar de reino. De hecho, muchos de nosotros cuando empezamos a mirar el concepto de la perspectiva de reino, de una vez en nuestra mente, en nuestro corazón, llega la modalidad gubernamentativa, la modalidad de autoridad, la modalidad de poder. De hecho, cuando nosotros nos vamos al término secular, cuando nosotros sabemos que dentro del concepto natural, hay reinos que son, gloria del Señor, operados en un sentido. Por ejemplo, podemos ver el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, el reino módena y el reino protista, y también el reino humano, que son los reinos que operan en la tierra. Y de modo que esta operación de estos reinos, que operan en la tierra, están simplificados, gloria del Señor, por un rey. Es decir, que lo número uno que debemos de entender, que no hay reino si no hay rey. Número dos, tenemos que comprender que no hay poder, gloria del Señor, en un reino si no hay una gubernamentación, de leyes establecidas para ejercer poder. Pero no puede haber tampoco poder, sino hay justicia, que es la balanza que identifica la manifestación de lo que nosotros podemos administrar o suministrar como poder. De modo, gloria del Señor, que todo lo que nosotros conocemos, vemos y entendemos cómo reino tiene estas dos vertientes, gloria del Señor. Un poder adquisitivo que manifiesta todo el concepto de lo que es, pero una justicia como balanza que identifica la formalidad de establecer o manifestar o ejemplar el sentido del reino. Gloria al Señor. ¿Está aquí conmigo? Sí. Ahora bien, explíquese algo, que hay algunos aspectos que identifican el reino y que pueden hablar del reino. Lo primero que debemos de conocer en este sentido del reino de los cielos o el reino de Dios, es que aunque los dos convergen, gloria al Señor dentro de su mismo sentido, hay una elocuencia diferente en cierto modo. Porque, por ejemplo, el reino de los cielos que nosotros conocemos y hemos establecido en este sentido dentro de las sagradas escrituras, nos presentan desde una perspectiva muy periferial, diferente a lo que muchas veces nosotros vemos. Por eso usted ve que en varias ocasiones cuando se hablaba de reino o se implicaba de reino, el primer concepto que se caía de este sentido era el concepto que se tenía de comida y bebida. Porque en varias ocasiones muchos hombres pensaron que el reino de Dios se simplificaba en comida y bebida. ¿Por qué? Por la necesidad que había, por el momento que se necesitaba, o por la situación, gloria al Señor, que particularmente veían en el concepto donde estaban. De hecho, en el sentido que Cristo empieza a hablar de reino y se empieza a hablar de reino, ese reino se habla dentro de un gobierno que está. Ese reino se emite dentro de un tiempo que está. Y si usted se pica, aunque el tiempo románico o el imperio romano era el que presidía en el tiempo de Cristo, en cuanto a la aplicativa, gloria al Señor, siempre que se hablaba de este reino, se hablaba de tres cosas. Número uno, se hablaba de poder. Número dos, se hablaba de manifestación. Y número tres, se hablaba de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando uno busca la base, primeramente, de el reino, las cosas que hacen falta, que son necesidades físicas, son cumplidas por él. El problema era que mucha gente, primero buscaba el beneficio, y no entendía lo que era la modalidad de reino, gloria al Señor. Por eso, cuando se habla del reino de los cielos, se está hablando de toda manifestación, se está hablando de todo cambio, se está hablando de todo mover, se está hablando de todo concepto de establecimiento. Porque el reino no se crea en la tierra, el reino se establece en la tierra. El reino de hechos no viene de la tierra, el reino viene del cielo. ¿Por qué? Por eso es el reino de los cielos. Pero el rey de ese reino, gloria al Señor, el dueño de ese reino, el dueño de ese gobierno, es el Dios todopoderoso. Por eso ahí se establece el concepto del reino de Dios. O sea, él es el Dios de ese reino. Pero su gubernamentación está sobre los cielos. Ay, Dios mío. Por eso es que la Biblia dice y declara, que él está sentado en su trono, que el cielo es que es su trono, pero la tierra es el estrado de él, de sus piezas, dando a entender que aunque Dios esté en su máxima expresión, toda la manifestación de él se ve sobre la tierra, sobre los hijos que están en la tierra, sobre los que están dentro del concepto de la tierra. A todos los que tenemos que comprender, gloria al Señor, que no hay reino si no hay rey, pero no hay rey si no hay silla, pero no hay silla si no hay corona. O sea, son aspectos, gloria al Señor, que nosotros tenemos que implicar dentro de este sentido. Ahora bien, porque estas tres modalidades son importantes conocerlas. Nosotros tenemos un tema esta mañana, y el tema es muy poderoso, y es que entendiendo el lenguaje del reino, lo primero que yo tengo que saber para yo poder entender el asunto del lenguaje del reino, gloria al Señor, es que ningún entendimiento se puede abrir si no hay un momento donde la apertura del entendimiento se conozca. Es decir, para yo poder entrar a este tema, para entrar a donde quiero llegar, tengo que entender dos partes fundamentales en esta mañana. Número uno, gloria al Señor, para el entendimiento que yo quiero, no es un entendimiento de conocimiento normal, porque la gente cree que el entendimiento es la capacidad que yo tengo de absorberlo todo. Claro que el entendimiento tiene que ver con lo que yo sé, con lo que yo conozco, con lo que en mí se basa, con lo que yo puedo impregnar, con lo que puedo dar, con lo que puedo impartir, pero el concepto del entendimiento aquí es diferente, porque si estamos hablando de entender el lenguaje, es porque hay gente que todavía no sabe que es el lenguaje, gloria al Señor, si estamos hablando de entender el concepto del lenguaje, es porque hay gente que ni siquiera sabe, el concepto de donde proviene el lenguaje, es decir, que la parte del entendimiento no tiene que ver con letras, sino con el concepto de hablar en la apertura. Yo no puedo decir que entiendo algo del reino, si todavía no comprendo de donde viene, el basable del lenguaje de ese reino, por eso lo primero que yo debo de conocer, es que es entendimiento, para poder hablar el lenguaje del reino, que yo estoy profesando, mi entendimiento no viene solamente del concepto mental que yo tengo, a veces no estoy entendiendo lo que se está diciendo, si que estoy entendiendo, pero como yo puedo entender esto, cuando en mí se emite la palabra de apertura, la palabra que me hace conocer el entendimiento, y para yo poder conocer el entendimiento, decir que soy hijo del reino, el entendimiento de este reino, tiene que ver primero con el arrepentimiento, por eso Cristo, antes de hacerle entender a ellos el reino, tuvo que decirle arrepiéntanse, ¿por qué arrepentidos? porque la palabra arrepentir tiene que ver con un concepto de apocalutus, apocalutus es una palabra griega que se utiliza para emitirlo y el Señor en la titana, o en un concepto de dedo, ¿por qué? porque todo aquel que se arrepiente, es porque viene una conversión, y cuando hay una conversión en ella, es porque tiene una convicción, desde el estado donde está, no puede manifestar lo que quiere ver, a nadie se le va a presentar lo que no ha conocido, a nadie se le va a manifestar lo que no entiende, a nadie se le va a dar lo que no administra, a nadie se le va a establecer, aleluya, lo que necesita ver, por eso hay gente que tiene que entender que la iglesia se construye, la iglesia se asigna, la iglesia se desarrolla, la iglesia se le apodera, la iglesia está como una verdad, usted va a chocar con todo, ¿por qué? porque el que usted crea que lo sabe, no sabe nada, entonces el entendimiento, tiene que ver con arrepentimiento, y con confesión, cuando yo empiezo a entender el lenguaje del reino, no cuando yo hablo en reino, yo empiezo a entender el lenguaje del reino, cuando yo sirvo a Dios, de hecho hay gente que tiene que entender, que el lenguaje del reino, no solamente tiene que ver de como yo amo, porque hay gente que entiende, que el lenguaje del reino es solamente la fe, y la fe es la constancia, de la credibilidad, para acercarme a Dios, en mi modelo de lo que creo de Él, pero que lo que creo de Él, lo que conozco de Él, por eso conocerte a Él, me va a permitir a ver, y saber quién es Él, y eso me permite a mí, la manifestación de la fe, por eso, el conocimiento de la fe, me permite conocer a Dios, y conociendo a Dios, conozco mi origen, y esa parte de origen, tiene que ver con Hijo, ahora conocer el reino de Dios, es diferente, porque conocer a Dios, y conocer el reino, es diferente, y la gente entiende, que conocer a Dios, conoce el reino, porque yo puedo conocer, a ti, pero no puedo conocer tu casa, yo puedo saber quién eres tú, pero puede ser, que yo no conozca donde tú vives, yo puedo conocer tu apellido, y quizás yo pueda decir, ella se llama Ana, su apellido es Morales, ella es buena gente, ella está en tal lugar, ella se encuentra en tal sitio, pero quizás a Ana, que es Morales, yo nunca he ido a su casa, yo no conozco sus orígenes, por eso yo no puedo hablar de ti, por eso yo no puedo vivir de ti, yo puedo decir, que conozco tu nombre, tu apellido, pero no puedo saber, cuál es la cultura, la cultura de tu casa, todo el...